bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos donde estaré hablando de lo acontecido en el nst uk del 10 de febrero del año 2022 si quieres que siga subiendo más contenido necesito de tu apoyo así que deja tu like comenta comparte el vídeo suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo que suba al canal amel versus nina samuels el show abrió con este combate femenino donde amel inició muy dominante pero esto despertó la furia de nina samuels quien comenzó a tomar el control del combate utilizando ataques brutales esto parecía que iba a ser una victoria fácil para nina samuels pero amel utilizando su velocidad comenzó a darle la vuelta al combate poco a poco hasta lograr vencer a nina samuels en un buen combate que empezó un poco lento pero luego tomó un buen ritmo tuvimos una edición de supernova section pero fue invadido por galus quienes renombraron el show como galus boy of dark o en español hablando con los muchachos de galus su invitado fue jordan deblin quien vino molesto porque fue invitado a supernova y ahora tiene esto pero los muchachos de galus comenzaron a molestar a jordan deblin y no lo dejaban hablar pero aparecieron no andar y chad samuels quienes vienen a recuperar su show y la copa de no andar los muchachos de galus no le querían devolver la copa pero finalmente accedieron y solo lo hicieron para molestarlo saxon hustler vs akit luego tuvimos este combate amistoso donde akit intentó engañar a saxon hustler una vez sonó la campana pero no le salió nada bien ya que saxon le comenzó a dar una golpiza el español fue minimizado por el troglodita saxon hustler quien mantuvo la mayor parte del control del combate debido a su superioridad a nivel de fuerza esto fue muy bien aprovechado por saxon quien detuvo todos los intentos de aquí para poder atacarlo a pesar de que aquí lo superaba en velocidad no podía golpear a saxon pero a pesar de lo mal que le estuvo pasando aquí en el combate este pudo prevalecer aplicándole su remate pero saxon hustler sobrevivió así que tuvo que intentarlo una vez más y con un tremendo dd at kit se llevó la victoria tras una buena lucha teoman versus nathan fraser y así llegamos al may event de este show donde tuvimos una buenísima lucha entre estos dos grandes talentos jóvenes quienes entregaron todo en este combate muy disfrutable de principio a fin estos dos tuvieron un combate de tú a tú a pesar de que teoman vino con sus compañeros de di familia estos no estaban metiéndose en el combate por lo que el combate fue muy parejo los dos jóvenes talentos entregaron cuerpo y alma para darnos un digno combate para hacer el may event de este show el alumno de set rollins nathan fraser demostró una vez más el gran calibre de luchador que es y teoman se probó de tú a tú con él y le dio bastante pelea y nos enseñó el gran talento que posee por eso estos dos no dieron un buen combate con mucha acción muy dinámico y con buen ritmo este combate es muy recomendable de mi parte pero a pesar de que di familia no estuvo interfiriendo en el combate al principio al final no se aguantaron y tuvieron que intervenir sin embargo nathan fraser se deshizo de todos para luego acabar con teoman y llevarse la victoria en un buen combate y de esta manera terminó el show hablemos de lo malo y lo bueno de este show entre las cosas malas no tengo nada que agregar entre las cosas buenas tuvimos un buen combate entre sartén hustler versus aquí los dos se lucieron en el combate fue un combate de david versus goleal que lo llevaron muy bien con un buen ritmo que no llegó a aburrir también me gustó el may event ese combate entre teoman versus nathan fraser fue una exquisitez los dos jóvenes talentos se lucieron bastante y nos dieron un grandioso combate para cerrar el show mi calificación para este nst uk es un 8 de 10 fue un show de una hora que fue muy disfrutable y muy dirigible me encantó de principio a fin y bueno hasta aquí este vídeo espero que le haya gustado no olvides suscribirte comentar y compartir nos vemos en la próxima la próxima